Mañana, sábado 16 de diciembre, de 17.30 horas a 21 horas, se va a ofrecer por las calles del Centro Histórico de Moral de Calatrava una nueva edición del Belén Viviente. Es la edición número 15 que este año contará con 32 escenas compuestas por más de 120 figurantes. El recorrido propuesto para este año comienza en la calle Constitución y concluye en la Plaza de España, después de presenciar las distintas escenas que componen el Belén Viviente de este año instalado en el Centro Histórico. Está compuesta esta magnífica y singular representación del nacimiento del niño Jesús de escenas bíblicas tales como el sueño de José, la anunciación, el anuncio del ángel a los pastores, el nacimiento del niño Jesús, los santos inocentes, los reyes magos o la huida de Egipto. También se compone el Belén de escenas no bíblicas aludiendo a distintos oficios y situaciones de la época del nacimiento de Jesús, la fragua, la panadería, la almazara o la escuela. Desde hace meses se lleva trabajando en todas ellas y en su composición. Este año, con el donativo que se va a ofrecer, se va a ayudar a la asociación ARAB, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valdepeñas. Con esto, los organizadores quieren ayudar a personas, hombres y mujeres que sufren cualquier tipo de dependencia. Si ustedes quieren recibir más información sobre este Belén viviente, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la parroquia y del Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Nosotros desde IMÁS Televisión les invitamos a que asistan a Moral mañana sábado y contemplen el que es sin duda uno de los Belénes vivientes más importantes de España.